¿Qué es la Universidad Autónoma Metropolitana de México? 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 pero me parece que aún falta elaborar más qué nos está sucediendo a los ciudadanos. Hay muchas maneras de encarar esta descomposición de la vida política y la pérdida de representatividad de los estados y los partidos. Algunos, especialmente en sectores jóvenes importantes, o en estos días vemos en el movimiento feminista, en otros movimientos sociales, simplemente se pasa a un descreimiento de que se pueda esperar algo de los poderes públicos. ¿Dónde se actúa entonces? En las calles, en las redes sociales, en todos los escenarios disponibles. ¿Cómo se actúa? A veces, de un modo razonado, argumentando, pero otras veces hackeando. Diciendo, pasó el tiempo de la discusión elaborada, larga, ahora hay que realizar acciones. Y a veces estas acciones son hackeos. Involver inverosímil la información que nos dan quienes nos reprimen o nos someten. El problema es que ellos también tienen formas de hackear. El presidente de Estados Unidos está hackeando todos los días la información mundial diciendo qué es cierto y qué no es cierto y lo entiendo. Y esto lo hace Bolsonaro, lo hacen muchos otros en América Latina y en otros continentes. Entonces, hay una disputa que hay que entender, no es sencilla. No se trata solo de patear el tablero, sino de comprender nuevas lógicas. A veces también se trata de protegerse, por ejemplo, creando redes sociales como Telegram, que protegen más la información privada o la comunicación política. A veces, revelando cuáles son las operaciones encubiertas de los grandes poderes en las llamadas GAFA, Google, Amazon, Facebook. En fin, hay muchas estrategias para hacerlo. No podemos decir que haya ni una, ni dos, ni cinco recetas, ni que esté claro todavía cómo se está reconfigurando esta nueva vinculación entre comunicación y política, ni, por lo tanto, cuáles son las armas o las estrategias más eficaces. Lo que está sucediendo en Nicaragua, en Venezuela, tiene que ver más con el agotamiento de un ciclo revolucionario que pretendió serlo, y que por razones económicas, sociopolíticas, ha generado mucha descomposición social, exilios masivos como el impresionante de los más de cuatro millones y medio de venezolanos. Esto es muy distinto de lo que está pasando en Ecuador, donde son los indígenas que reclaman al gobierno, no solo ellos, pero ellos encabezan el movimiento, al punto de que hubo hace pocas semanas un momento en el que el gobierno nacional residente en Quito tuvo que desplazarse a Guayaquil porque no podía sentirse seguro en el palacio de gobierno de la capital. Una situación muy diferente es la chilena, que nos ha sorprendido a todos, en primer lugar a los propios chilenos, porque nos habían presentado a la sociedad post-pinochetista como una economía próspera, estable, lo fue muchos años, con costos sociales altísimos, y ese malestar social irrumpió de pronto en muchos frentes. Primero se dijo, fue el aumento del 30% en el metro, pero había 25 ciudades que no tenían metro y también estallaron. Se comenzó a ver, y el propio gobierno de Piñera lo reconoció, que había habido una desatención grave a necesidades de salud, el costo de la educación era altísimo, aún de la educación pública, había procesos de discriminación hacia las mujeres, hacia los mapuches, entonces es una multiexplosión social que no sabemos cómo se va a resolver. En todo caso, si esto se vincula con el tema que tratamos en el libro, en el sentido de que hay un malestar que no es escuchado ni representado adecuadamente, y entonces suscita una escena de disputas con reglas nuevas. Ayer aquí en la FIL hubo manifestaciones feministas muy enérgicas, se llegaron a quemar algunos libros, como lo dicen hoy los periódicos, de discriminación o intentos de conversión de los sectores LGTB, y hay en la Ciudad de México, en otras ciudades del país y de América Latina, explosiones muy agresivas, que a veces cuesta entender porque están modificando la manera de interlocución cuando aparece inútil ir a ver a los legisladores, convencerlos de que despenalicen el aborto, entonces irrumpe, como ha ocurrido en todas las insurrecciones históricas, desde la Revolución Francesa y desde antes, un tipo de acción más violenta que se haga escuchar. Eso es lo que tenemos que tratar de entender, porque esto también no solo aparece en las calles, en las confrontaciones de sectores con posiciones políticas distintas, sino en las redes con manifestaciones de odio, de luchas muy descalificadoras de unos y de otros. Antes de decir esto está bien o está mal, me parece que hay que escuchar y ver qué fracasó en las formas anteriores de representación para poder arribar a un nuevo tipo de convivencia. Las face news son muy antiguas, nos han mentido desde los gobiernos, desde la época de los romanos y de los griegos, desde que nació la democracia o lo que se pretendía que era tal, porque se llamaba democracia, pero hasta mediados del siglo XX las mujeres no votaban, por ejemplo. O en otra época los que no tenían propiedades no podían votar. Entonces, ¿qué clase de democracia? Estamos viendo posibilidades nuevas con movimientos sociales de un aspecto que no estábamos acostumbrados a ver. En México hemos tenido experiencias como la del YoSoy 132 en 90 universidades simultáneamente, que un poco se desvaneció después de las primeras luchas, no totalmente porque muchos militantes pasaron a formar parte moviendo por la paz, por la justicia, por los desaparecidos. En otros países esos movimientos como el 15M en España se canalizaron hacia la constitución de un partido político, Podemos, Unidas Podemos, como se llama ahora. Entonces, las derivaciones, la forma de reconfiguración de la confrontación política son muy variables. No podemos mirarlas como un fenómeno global homogéneo. Hice la investigación documentándome en fuentes muy diversas de distintos países, algunas escritas como los periódicos, televisivas, videos, redes sociales. y también hablando con sectores muy diferentes, desde los políticos desorientados porque no saben cómo lograr la interlocución para ser escuchados por los ciudadanos hasta los movimientos de jóvenes. Por ejemplo, YoSoy 132 en México, algunos que han acompañado, antropólogos especialmente, el movimiento de los estudiantes en Chile, movimientos feministas en la Argentina. Muchos de estos datos o experiencias están registradas en el libro y me parece que en ese sentido es de interés tanto para los actores más clásicos de la vida política en los partidos, en los sindicatos, como en los movimientos sociales más innovadores y especialmente a quienes estamos interesados, preocupados por este impacto enorme de las redes que nos intercomunica mucho más que en el pasado, incluso internacionalmente, generando solidaridad, posibilidades de comunicación, de apoyo recíproco, pero también genera odio, deformación de las noticias, lucha entre versiones que nos desorienta muchas veces. Cómo crear nuevos sentidos. El problema del sentido es clave en el libro. Estamos perdiendo el sentido de lo social, de para qué convivir. El riesgo es retraernos en lo individual, en las pequeñas conquistas o logros o preocupaciones por la precarización. El riesgo es en la dirección. Vamos a terminar. Un saludo. El riesgo es en la dirección. el riesgo quizás. Gracias.